La suite de apps de Toyotas Entune ofrece a los dueños una variedad de servicios para aumentar sus opciones de entretenimiento, así como proveer comodidad a su rutina diaria. Con la suite de apps de Entune, usted tendrá acceso a búsqueda de destino de iHeartRadio, MovieTickets.com, OpenTable, Pandora, Facebook Places, Yelp. Usted también puede revisar resultados deportivos, la bolsa, precios de gasolina, Slacker Radio, el clima, tráfico. Empezar es sencillo. Los usuarios de iPhone pueden descargar la suite de aplicaciones de Entune desde la tienda de aplicaciones de Apple o en Google Play para usuarios de Android. Simplemente busque Entune. No es necesaria una suscripción para la suite de apps de Entune, pero tendrá que registrarse, a menos de que ya lo haya hecho en línea en MyEntune.com. Una vez que haya descargado la aplicación en su teléfono, ábrala. Para registrarse, seleccione el botón Registrarse. Después, tendrá que introducir lo siguiente, nombre y apellido, correo electrónico y crear una contraseña. Después, introduzca el número de identificación de su vehículo. Para su comodidad, la aplicación de Entune tiene un escáner integrado que le permite escanear el VIN con la cámara de su teléfono. Una vez que Entune haya procesado su VIN, presione Done. Después de ver los términos de uso, revise la política de privacidad, presione Aceptar. Presione Continuar. Para usar aplicaciones como Pandora, iHeart Radio, Slacker Radio, MovieTickets.com, OpenTable y Facebook Places con el sistema multimedia de su vehículo, usted tendrá que enlazar sus cuentas. Ya sea que tenga un iPhone o un teléfono Android, el proceso es el mismo. Desde la aplicación de Entune, los usuarios de iPhone tendrán que presionar el ícono de engranaje para acceder al menú de ajustes. Para teléfonos Android, seleccione el botón de Menú y luego elija Opciones. Desde la pantalla de Ajustes, seleccione Administrar cuentas y seleccione una cuenta enlazar. Introduzca la información de su cuenta para la aplicación. Si usted no tiene una cuenta, puede crear una directamente desde la aplicación. Una vez que haya enlazado su cuenta, la palomita verde aparecerá al lado de la aplicación. Ahora, desde el interior de su vehículo, asegúrese que su teléfono sea conectado al sistema y que la aplicación de Entune está abierta. El sistema multimedia se conectará con su teléfono y el sistema le preguntará si desea actualizar el sistema. Si no se le solicita actualizar el sistema multimedia, probablemente las actualizaciones ya estén instaladas en su vehículo. Navegue por las pantallas para confirmar que sus aplicaciones aparecen. Seleccione Now para iniciar el procedimiento. Mientras el sistema está descargando la suite de aplicaciones en su teléfono, el vehículo no debe apagarse, así como el dispositivo no debe retirarse ya que esto interrumpirá la actualización. Este proceso toma aproximadamente de 7 a 10 minutos. El tiempo que toma descargar la aplicación a su sistema multimedia depende de la cantidad de señal de datos en su teléfono. Una vez descargada, presione Install y luego Continuar para completar el proceso de instalación. Presione OK para mostrar la pantalla de aplicaciones y verifique que las aplicaciones de Entune aparezcan. Si la aplicación ya ha sido previamente instalada, no será requerido actualizar el sistema.